Hola curiosas y curiosos de la ciencia. Nuestra Luna es el único satélite natural de la Tierra, y la quinta luna más grande del Sistema Solar, y también es el único cuerpo celeste sobre el que los humanos hemos puesto un pie. Y según la teoría mayoritaria, la Luna probablemente se formó cuando la Tierra y otro planeta del tamaño de Marte, llamado Theia, chocaron entre sí hace unos 4.500 millones de años. Y ese impacto produjo escombros que volaron al espacio y finalmente formaron el satélite. Y por su gran tamaño y masa, se considera que forma un sistema doble junto a nuestro planeta, algo que es anómalo dentro del Sistema Solar. Y es por ello que la Luna tiene una influencia significativa en nuestro planeta. Nuestro satélite controla las mareas, estabiliza el clima y hace que la Tierra sea más habitable. Y ojo, que algunos científicos incluso piensan que los planetas necesitan una Luna para poder albergar vida compleja. Además, los animales también aprovechan la luz de la Luna para cazar de noche y guiarse, e incluso las aves lo utilizan para migrar y navegar. Y aunque los científicos no están seguros exactamente de cómo los corales eligen su única vez al año para desovar, saben que siempre ocurre después de la Luna llena. Y con todo esto, con la Luna teniendo un impacto tan grande en la vida en la Tierra, ¿qué pasaría si la Luna se acercara o su bola puesta? ¿Qué pasaría si se cayera y se estrellara contra nuestro planeta? Pues todo eso y más te lo voy a contar en este vídeo, así que acompáñame hasta el final y no olvides suscribirte, activar las notificaciones si te mola la ciencia y un buen like que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. A principios de este año se estrenó Moonfall, una peli de esas típicas apocalípticas donde una extraña fuerza saca a la Luna de su órbita y la hace estrellarse contra nuestro planeta. Incluso con ver el tráiler podemos observar una Luna rojiza que se acerca a nuestra superficie prácticamente absorbiendo nuestros océanos mientras se destruye y sus escombros chocan con montañas y naves espaciales. ¿Pero qué pasaría si esto ocurre realmente? Pues primero hay que decir que esto es extremadamente poco probable. De hecho, la Luna en realidad se aleja de la Tierra a una velocidad de 3,8 centímetros por año. Y aquí arriba te dejo un vídeo muy chulo que hablo sobre eso. Pues bien, estos 3,8 centímetros por año que va alejándose, aunque suene lento, con el tiempo la distancia será mucho mayor. Y en 50.000 millones de años, la órbita de la Luna pasará de durar 28 días a 47 días, suponiendo que el Sol no quemará todo en su fase de gigante roja. Y eso también te lo expliqué en un vídeo aquí arriba. Entonces, con la Luna alejándose, no hay nada de que preocuparse, ¿verdad? Pues la mala noticia es que dentro de 65.000 millones de años existe la posibilidad de que la Luna cambie de rumbo y acelere hacia la Tierra. Sí, sí, lo que oyes. La razón es que la órbita de la Tierra eventualmente se ralentizará hasta el punto en que sea igual al periodo orbital de la Luna, lo que arrastrará gradualmente a la Luna hacia adentro. Sin embargo, mira el lado positivo. Ni tú ni nadie que conozcas estará aquí para verlo. Estamos hablando de 65.000 millones de años, y para esas fechas probablemente ningún otro ser humano estará tampoco para verlo, pues en solo 4 o 5.000 millones de años, el Sol pasará su fase de gigante roja, y cuando esté así, posiblemente hará estallar la Tierra y la Luna, y luego se retirará y se convertirá en una enana blanca, y si queda algo de la Tierra, se congelará antes de que la Luna se atasque en ella. Y como te digo, eso también te lo explico en este otro vídeo. Pero seamos optimistas, quizás la humanidad ya habrá colonizado otros sistemas solares para el momento. Eso esperamos. Ahora bien, juguemos con la imaginación. Para que una fuerza logre desviar tanto la Luna hasta que choque con la Tierra, tiene que tratarse de una tecnología alienígena superior de propulsión, pues ni siquiera una esteroide grande podría hacerlo. De hecho, la forma más viable de que esto suceda, es que una fuerza detenga la órbita lunar y el satélite caiga contra el planeta. Pero supongamos que tal fuerza de desviación existe y que acerca el satélite a nuestra superficie. Pues incluso si esto sucediera lentamente, sería devastador. A medida que la Luna se acerque, las ciudades costeras como Tokio, Nueva York, Londres y Bombay serían tragadas por mareas monstruosas. Estas mareas se volverían ocho veces más fuertes de lo normal, si la distancia a la Luna se redujera a la mitad. Y esto no sucedería solamente una vez. Sería terrible. Ahora bien, ¿sería como en la peli que la Luna se traga a nuestros océanos? Pues no, tampoco es así. Como explica Red Allen, profesor de Física en la Universidad del Sureste de Louisiana, en un artículo bien detallado para el medio Wired, en una disputa gravitacional por el agua entre la Tierra y su satélite, incluso estando esta mucho más cerca, la Tierra no perdería, la Tierra ganaría. Es decir, si la Luna está muy cerca de la Tierra y están en órbitas circulares alrededor de un centro de masa común, entonces harían una órbita completa en sólo 2,3 horas. Sí, sí, sólo 2,3 horas. Y esto significa que el bloque de agua en la superficie de la Tierra frente a la Luna tendría una fuerza centrífuga de 3,55 newtons tirando de él hacia el satélite. Sin embargo, todavía tienes la fuerza gravitacional de la Tierra y la Luna acercándose hacia la Tierra con una fuerza total de 5,48 newtons. Esto significa que incluso en esta extraña situación orbital, el agua seguiría siendo atraída más hacia la Tierra que hacia la Luna. Ojo, esto no quiere decir que no sería un desastre total en el planeta. Las olas podrían llegar a los miles de metros de altura y se repetirían varias veces durante el día por la nueva órbita lunar. Y si eso no suena lo suficientemente malo, también habrá terremotos masivos, reacciones volcánicas y un aumento en la temperatura central del planeta, ya que la cercanía de la Luna literalmente estiraría la Tierra hacia ella y, de hecho, si todo el magma derretido terminase siendo liberado en los océanos, podríamos ver que el agua simplemente se evapora. Y si de alguna manera sobreviviste a esta calamidad apocalíptica, la Luna puede que no lo logre, que la Luna se destruya. Y es que, una vez que la Luna alcanzara una distancia de 18,5 km sobre nuestro planeta, estaría en el límite de Roche. En este punto, en el límite de Roche, los maremotos de la Tierra tendrían unos 9 km de altura, por lo que no quedaría mucho de la vida tal como la conocemos en las zonas costeras. Y es que, una vez que la Luna alcanza este límite de Roche, todo termina. Y esto es el punto donde las fuerzas de las mareas son incluso más fuertes que la gravedad, lo que significa que hay más fuerzas que separan a la Luna que las que la mantienen unida. Y en ese momento, la Luna se romperá en pedazos. Y al menos por un tiempo, estos pedazos formarían un impresionante anillo alrededor de la Tierra, muy parecido a los anillos alrededor de Saturno. Pero el anillo no durará para siempre, ya que eventualmente, comenzarán a caer pedazos de escombros a la Tierra, destruyendo ciudades, causando cráteres masivos y, potencialmente, destruyendo toda o casi toda la vida del planeta. Sería una especie de repetición de aquello que le pasó a los dinosaurios hace unos 66 millones de años, cuando un asteroide de unos 12 km de diámetro, cayó al planeta a unos 43.000 km por hora, acabando con el 80% de la vida en el planeta, que no solo murieron por el impacto, sino por los químicos que levantó a la atmósfera que bloquearon los rayos del sol. Y es por ello que las plantas murieron y la cadena alimenticia colapsó. Incluso animales marinos no se salvaron, porque el ácido sulfúrico que se desprendió, luego cayó como lluvia ácida. Pero no te preocupes. Por ejemplo, la Oficina de Coordinación para la Defensa Planetaria de la NASA, es uno de los equipos que se encargan de encontrar posibles amenazas para nuestro planeta. Y los asteroides no son un problema. Aunque si vemos la peli y no mires arriba, podemos tener dudas, ¿o no es así? Pero bueno, de hecho, muchos expertos enlistan a la inteligencia artificial, las pandemias, a las tecnologías biológicas, a las bombas nucleares y hasta los aliens, como amenazas con más probabilidades de suceder que este escenario. Así que calma, la luna no te hará daño. Es más probable que nos hagamos daño nosotros mismos. Y nada más por hoy. ¿Qué te parece todo esto? ¿Es interesante verdad? ¿Te ha gustado el vídeo? Pues déjame saber en los comentarios. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita. Y por aquí te dejo otro vídeo que debes ver, darle un buen me gusta y estos botones es para que conozcas mis otros canales. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.